El Instituto Nacional Electoral está invitando a la población a realizar el trámite de la credencial, actualizarla o renovarla en diversos módulos que funcionan en los municipios de la Huasteca Potosina. Las oficinas en Ciudad Valles están ubicadas en la calle Zaragoza casi esquina con Boulevard México Laredo, en la zona centro, donde reciben a los ciudadanos con cita previa a través de una página oficial o que esperen en turno detención. Para realizar el trámite por primera vez sólo se necesita llevar testigos que tengan credenciales del lector vigente y si ya la habían tramitado deben presentar el acta de nacimiento, comprobante de pago y una identificación con foto, todo en original. Para el Mañana Multimedios. ¡Gracias!